Vamos a hablar con el nuevo viceministro de régimen interior. Él fue posesionado ayer por el ministro de gobierno, don Pedro Julio Villa Olarte. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muy buenos días. ¿Qué experiencia tiene usted en esta cartera? Buenos días. Muy buenos días, Pablo. Me gusta estar en este importante set de audiencia nacional. Yo desempeñé funciones en Pando, en la gobernación. Fui secretario de Seguridad Ciudadana del departamento de Pando. Y allí trabajamos en coordinación con el ministro Romero, la policía de Pando, en desarticular bandas internacionales importantes que sembraban tesor en Pando, que tenían nexos con bandas de San Pablo y Río Branco y Río de Janeiro. Nosotros colindamos con el estado de Lacre y de allí los delincuentes brasileños ingresaban a Bolivia y producían asaltos, secuestros exprés. Felizmente logramos desarticular y muchos de ellos fueron detenidos y hoy se encuentran en cárceles de máxima seguridad. Hoy Pando vive más tranquilo. Por lo tanto, hemos trabajado con los sectores sociales, con las autoridades que tienen que ver con el tema de seguridad ciudadana, porque seguridad ciudadana no solamente es el estado nacional, es la familia, es la universidad, son todas las instituciones que hacen la vida societaria en un departamento y en el país. Gracias a Dios hemos encontrado el apoyo de la sociedad pandilla. Entonces, es una experiencia interesante que me va a permitir trabajar con mayor soltura en el viceministerio. Muy bien, viceministro. Permítame preguntarle, por favor, por el tema del operativo que han desarrollado en la zona de Biloco. Ustedes llevaron adelante este operativo. ¿Qué es lo que pasó en esta situación? ¿Han denunciado abusos inclusive? ¿Usted conoce cómo se ha desarrollado aquello, viceministro? Sí, la primera acción que tomamos por orden del señor ministro de gobierno fue que aceleremos la investigación para dar con los autores este horrendo crimen del doctor Ilanes. Comprenderá que yo fui posicionado al zorro de la 1 y 30 del día de ayer y lo primero que hice es conocer mi oficina, el personal, pedir un informe y luego sostuve una reunión de emergencia con el comandante de la Policía Nacional donde él nos informó que la madrugada del día de ayer se realizó un operativo dando cumplimiento a una orden judicial de un mandamiento de aprehensión de varios ciudadanos que tiene que ver con este horrendo crimen. ellos fueron de manera persuasiva a cumplir este mandamiento pero se encontraron allí con ciudadanos que los esperaban para secuestrar a los policías que fueron de manera pacífica. Ahí hubo un encuentro y la policía tuvo que hacer uso de gases no hubo armas letales, no se utilizó. Permítame, permítame viceministro también porque hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz adelante Gabriel Oviedo. Gracias Pablo Montaño, saludamos a nuestro invitado viceministro ¿Cuál es la situación actual en Biloco? Actualmente hay el informe que tenemos, hay tranquilidad en Biloco la gente hay calma en Biloco esperamos que en el transcurso de las próximas horas podemos esclarecer definitivamente el tema de lo que ha ocurrido el día de ayer porque hay versión de los vecinos y hay una versión también del defensor del pueblo de que habría algunos heridos nosotros quisiéramos que nos hagan conocer con nombre y apellido y si en su caso fuese, se nos presentara para que hagamos las diligencias respectivas. Viceministro, tomando en cuenta que aún no está resuelto el caso de la muerte del exviceministro Illanes ¿Se vienen más operativos en Biloco, en otras localidades aledañas? ¿Cuáles son las acciones que está planificando realizar ahora como autoridad? Y miren, precisamente en Biloco está el señor Ángel Arapaya que de acuerdo a las investigaciones es el autor material del asesinato del doctor Illanes y nosotros lo invitamos a que se entregue y se acoja a un juicio correspondiente y va a tener todas las garantías del gobierno según versiones que tenemos del ministerio es que ellos habían planteado que la fiscalía vaya a tomar las declaraciones en Biloco por las informaciones que tenemos la fiscalía no está de acuerdo porque causarían, ellos dicen, un riesgo por lo tanto, si él pretende hacer esa declaración que lo haga por las vías y los canales respectivos y el ministerio le va a dar todas las garantías para que se acoja a un debido proceso todavía restan cumplir varios mandamientos de aprehensión que ya están ordenados y la policía, el ministerio y el gobierno va a trabajar aceleradamente para dar con los autores porque este delito no es negociable este delito merece una sanción Viceministro, estos operativos se van a desarrollar en otros puntos del país así como sucedió en Biloco tienen información de que estas personas se encontrarían en otro lado y el señor Arapaya, ¿en qué calidad estaría legalmente? en este momento él está en... está en... en Biloco está protegido y él está sindicado de ser el presunto autor material del asesinato Viceministro, además de aquello ¿cuál es la orden que usted tiene por el parte del ministro de gobierno sobre este caso? de trabajar junto a la policía para dar con los autores y ponerlos en el lugar que ellos deben estar Gracias por el contacto nacional a Gabriel Oviedo en la ciudad de Santa Cruz Hasta más adelante, Pablo Monta Viceministro, además del trabajo que está desarrollando con el análisis que se hace para la investigación de la muerte del Viceministro Rodolfo Illanes ¿qué otra instrucción tiene usted en la cartera que ocupa ahora? trabajar coordinadamente con la policía en el tema preventivo y en el tema de combate al delito y al crimen organizado mi característica es estar más en las calles voy a estar acompañando a la policía en los operativos que tengamos que hacer para dar tranquilidad y seguridad a la sociedad boliviana ayer, por ejemplo, ya hemos coordinado una acción con el Viceministro de Seguridad Ciudadana en varios operativos que se han realizado en Santa Cruz, él está allá y vamos a trabajar con el Viceministro para hacer más fluido y tengamos resultados contundentes en el combate al delito y al crimen organizado Viceministro, gracias por acompañarnos en esta entrevista que pase buen día no, el agradecido soy yo y estamos a su entera disposición y las puertas del Viceministerio siempre estarán abiertas para la prensa Gracias, continuamos con más en la revista le vamos ¡Gracias!